Muy buenos días colegas del canal secundario, aquellos que estéis suscritos para ver principalmente más contenido de manga y anime y en el cual os estoy dando principalmente un vídeo más acerca de zapatillas que le importan a muy poca gente pero que a mí me hace muchísima ilusión. Hoy principalmente como estáis viendo en el título os voy a contar cómo conseguí estas Yeezys aparte de comentaros ¡Ahí va! Aparte de comentaros principalmente cómo entro a estos sorteos, las páginas webs que utilizo y principalmente cómo utilizo esto a mi favor, todo lo que puedo, el tema de la reventa de las zapatillas para comprarme las zapatillas que realmente quiero. Porque estas zapatillas, estas Yeezys 350 que os voy a mostrar a continuación las he comprado básicamente gracias al beneficio que obtuve con la Sakai que os enseñé en el anterior vídeo. Aquellas zapatillas se vendieron por 160 en la aplicación oficial de Nike, me tocaron, tuve la suerte de que me tocó la lotería y las vendí por 400, principalmente saqué 240€ de beneficio menos 20 de envío que me costó enviárselas al comprador y principalmente pues justamente el margen de beneficios fueron 220€ y es justamente lo que cuestan estas zapatillas así que principalmente utilizo toda la información e invierto en zapatillas para comprarme las que realmente quiero sin que me cuesten nada, sin que me cuesten 220€ porque son zapatillas muy muy caras. Así que nada, antes de comentaros eso y hablaros de cómo conseguí estas Yeezys 350, voy a mostraroslas porque yo las he visto nada más que refilón, he abierto la caja, las he mirado y he dicho pues guay, aquí están y aquí están, son las Yeezys 350 en black, todas completamente en negro, las primeras Yeezys que salen en negro desde hace muchísimo tiempo y esto ha traído muchas malas consecuencias y con esto me refiero a que ha sido increíblemente difícil pillarlas y yo he tenido la mayor suerte del mundo, de verdad, la historia de cómo las he conseguido es cuanto menos curiosa. Así que eso, principalmente aquí están las zapas, como os he dicho no voy a hacer una review propiamente de ellas porque es exactamente igual a todas las Yeezys V2 350 que hayáis visto por ahí y si estáis enterados en dentro del mundo de las zapatillas ya las habréis visto un millón de veces, simplemente pues eso, son todas absolutamente negra con este toquecito en rojo, más que negra diría que es como una especie de color chocolate con un tono de gris, la verdad es que en persona me gustan más incluso que en las fotos y esta es la versión no reflectante, es la versión en la que simplemente brillan los cordones pero aún así le da un look espectacular y la zapa me encanta. Pero lo dicho, respecto a la zapa, poco más que decir, os voy a poner un poquito vídeos por encima mientras voy hablando a lo largo del vídeo acerca de cómo quedan en los pies y demás y ya estaría. Ahora bien, vayamos al primer mejunje del asunto y os voy a contestar a la pregunta que más se repitió en el anterior vídeo de las sacais, en el anterior vídeo que dije principalmente que había podido conseguir ganar el sorteo de las zapatillas. Mucha gente entendió esto mal al escuchar la palabra sorteo y simplemente pensó que si te apuntabas a dichos sorteos tenías la posibilidad de ganar esas zapatillas gratis y no es así. Lo primero de todo es que a los sorteos a los que te apuntas, a las raffles como se llaman simplemente te dan la oportunidad de poder pagar, de poder comprar la zapatilla y estaréis pensando, joder, ¿y qué mierda de sorteo es ese, amigo? Me está dando la oportunidad de comprar, de gastar dinero. Pues bueno, principalmente la sortean porque hay miles y miles de personas que quieren esas zapatillas que son muy limitadas y que si te tocan, te gusten o no, les vas a sacar provecho. Tanto si las vas a usar porque vas a tener una zapatilla exclusiva o si la vas a revender y te vas a sacar un dineral a cambio, como hice yo con la sakai que como os he comentado me costaron 160 euros y las pude vender por 400 porque eran muy muy limitadas y a muy poca gente les tocaron. Eso es lo principal y algo que debéis tener claro, si queréis comprar zapatillas, si queréis entrar en este mercado de reventa tenéis que tener dinero para poder invertir, al menos para poder comprar un par y para poder ir vendiéndolo, comprando otros y vendiendo otros y poder ir haciendo dinero de ahí pero necesitas un mínimo para poder comprar estas zapatillas y para poder luego venderlas. Y luego el segundo punto más repetido en dicho vídeo y más comentado a través de mis redes sociales es donde te apuntas a esos sorteos y ya lo dije en el primer vídeo, principalmente utilizo una web que se llama Sneaker Noticias, donde te pone un poquito en el calendario de todas las zapatillas que van a salir y las tiendas europeas a las cuales puedes acceder para entrar en el sorteo de dichas zapatillas y para poder ganarlas, al menos desde Europa. Así que nada, ahí te pone todos los links, son diversas tiendas donde tienes que hacerte cuenta en cada una de ellas y rellenar algunos formularios y seguir a sus tiendas en Instagram y cosas así para poder acceder. Cada una de ellas tiene su requisito, cada una de ellas tiene sus formularios. Aparte de las webs oficiales, como fue en este caso Adidas o como en el caso de las Off-White o las Nike y demás que te puedes apuntar, pero todo el mundo se apunta ahí y es increíblemente difícil comprar a través de las webs oficiales porque todo el mundo conoce dichas webs. En las europeas no es que sea más fácil, solo me ha tocado una vez y justamente esta, pero bueno, al menos un poquito más de posibilidades quizás tienes. Y el último punto que quiero tratar con esto y dejarlo completamente caro es que principalmente el hecho de invertir en zapatillas, el hecho de meterte en el mundo de la reventa es una apuesta, es una inversión, así que tened cuidado, no es simplemente dinero fácil en plan voy a entrar y se invita con el sorteo de la zapatilla que sea, voy a ganar un dinero espectacular. No, nunca se sabe. Como os he dicho, es una apuesta. Yo tuve mucha suerte con las Akai, se vendieron súper bien, se vendieron súper rápido, la gente las quiso. Pero por ejemplo, las Blazers que os comenté que quería comprarme y que entré en el sorteo para ver si me tocaban y que no me tocaron, finalmente no se revendieron por nada. Yo las quería para mí, así que ningún problema, pero si me las hubiera comprado para revender, hoy en día se venden por menos de lo que se vendieron en la web oficial de Nike. O sea que habrías perdido dinero, habrías perdido 20-30 euros, pero habrías perdido dinero si hubieras pensado que voy a comprarme esa zapatilla para revenderla y así con todas. Hay apuestas más seguras y menos zapatillas de Nike por off-white, es decir, puedes intentarlo todo lo que quieras, es dinero fácil. Las Yeezy de normal, sobre todo las más exclusivas y demás, es dinero fácil. Pero la mayoría de ellas, por muy evidente que parezca, siempre hay un factor de riesgo. Hay algunas Jordan 1 que parece que se van a revender, que todo el mundo dice que van a pegar un pelotazo espectacular y luego se quedan en las estanterías de las tiendas porque nadie las quiere. Así que tened cuidado, sed muy conscientes de lo que estáis haciendo y si queréis meteros en este mundillo al verme a mí, por ejemplo, decir que he ganado el sorteo de las zapatillas y me acabo de ganar 220 euros de gratis. Tened cuidado porque no es así, tienes que estar muy informado y tienes que estar muy metido en el mundillo para no cagarle y para no perder dinero. Comentado todo eso, vamos allá a la anécdota acerca de cómo conseguí estas Yeezy 350 en black que fueron increíblemente difíciles de conseguir y el mayor problema a la hora de comprarlas, el mayor problema que tuve es que me confié demasiado. Pensaba que iba a ser increíblemente fácil conseguirlas y acabó el tema corriendo a las 7 de la mañana yendo al fullbooker más cercano a ver si tenía suerte. Pero bueno, vamos paso por paso y os voy a contar la historia por completo. Para empezar, estas zapatillas se anunciaron hace cosa de un mes, las Yeezy Black y de hecho en un grupo que tenemos con unos cuantos colegas que también estamos dentro de este mundillo de las zapatillas, me pasaron la captura de que se habían anunciado estas de las primeras imágenes y me dijeron mira Fran, esas zapatillas son para ti. Saben que me encantan las zapatillas en negro, ya os he enseñado que tengo un montón de zapatillas en negro y que me encanta y que es mi color favorito, así que me pasaron las Yeezy y dijeron mira, van a salir estas Yeezy, ya sabes cuál de las siguientes y la verdad es que me llamaron muchísimo la atención pero simplemente como que quedó ahí el tema y no me informé mucho acerca de cuándo iban a salir y cómo iban a salir. Conforme se iba acercando la fecha de lanzamiento va saliendo más información acerca de las zapatillas y todos los youtubers y toda la información que salía oficial, cosa que es algo que no me creo, decían que estas Yeezy iban a salir en cantidades de 100.000 pares, 100.000 pares, para todo el mundo pero 100.000 pares creedme que para un lanzamiento limitado es muchísimo. Las otras que salieron que eran todas reflectivas por ejemplo eran un par limitado y eran 4.000 pares. ¿Estamos hablando de 20-30 veces más cantidad de pares de estas? No sé, una maldita locura y parecía ser así principalmente porque la web de Sneakers Noticias que os he mencionado antes, normalmente para los lanzamientos limitados solo hay como 2, 3, 4 tiendas como mucho europeas que traen esas zapatillas porque muy pocas tiendas tienen la oportunidad de venderlas dado que son los pares muy limitados. En este caso habían como 3 o 4 tiendas de España incluso, que en España no se lleva casi esto, que vendían las Yeezy en su página web y vendían sus Yeezy en las tiendas físicas. Tener Yeezy en las tiendas físicas, creedme que es algo aquí en España, no se suele ver a menudo. Con los últimos años más, pero los lanzamientos exclusivos y demás no nos llega ninguno a tiendas físicas. Y de tiendas europeas había como una lista como de 12-15 tiendas a las cuales podías acceder al sorteo. Y dije, madre del amor hermoso, hay un montón de pares, va a ser súper fácil pillarlas, voy a ir con calma y las voy a pillar, no va a haber ningún problema. Error amigos, me confié a un nivel espectacular. Fijaros si me confié, y esto es una parte muy importante de la historia, que entré al sorteo de estas zapatillas una semana antes de que salieran, porque salieron en la aplicación de Sneaker and Staff, o algo así se llama. Salieron en esta aplicación, es una aplicación muy fácil, en la cual entras en el sorteo simplemente entrando en la aplicación, sin tener nada, con tener la cuenta ya lo haces automáticamente, y vi las Yeezy y las negras y dije, mira, voy a entrar en el sorteo por si acaso. Estaba tan confiado de que las iba a poder comprar en Adidas fácilmente, o ir a mi full looker más cercano y llevarme un par, que incluso durante esa semana quise cancelar mi participación al sorteo, porque no quería que me tocaran dos pares, no quería acabar con dos pares de Yeezy, aunque sabría que las iba a vender fácilmente, pero no quería tener todo el jaleo de tener que vender mi zapatilla y ganarme 20 o 30 euros, que era lo que pensaba que valdrían más estas zapatillas. Aquí iban a salir en cantidades tan bestias que sí, obviamente se iban a agotar, pero coño, las iba a tener todo el mundo que realmente las iba a querer, así que los precios de Reshell no iban a ser muy muy elevados, al menos eso es lo que yo pensaba. El caso es que lo he dicho, entré en el sorteo de Sneakers and Staff, el único sorteo al que entré, intenté incluso cancelar mi participación, pero no pude y a todos los demás pase, porque dije, va a ser increíblemente fácil, no merece la pena ni que me apunte a ningún sorteo. Se empieza a acercar el lanzamiento y todos los youtubers empiezan a comentar que hay mucho hype por estas Yeezy, pero que bueno, que hay muchos pares y que va a ser relativamente fácil conseguirlas, que no nos preocupemos, pero que sí, que parece que hay más hype por estas, principalmente porque son las primeras Yeezy negras que salen desde las Bread, que salieron en 2017 o algo así, llevamos como dos años sin ver un color completamente negro, entonces es como que había mucho hype por ellas, incluso había algunos youtubers que te recomendaban que compraras los máximos pares posibles para revenderlas, yo era algo de lo cual no me fiaba, era en plan, van a salir en una cantidad tan bestia como os he dicho que no merece ni la pena. El caso es que llega el día del lanzamiento, el anterior viernes, y entro en la página web de Adidas a través del móvil mientras estoy en la cama, dispuesto a que bueno, entrar en la cola, estar un ratito, 15-20 minutos, comprar mi zapatilla y volverme a dormir. Pasan 45 minutos y sigo en la cola y no pasa absolutamente nada. Decido sacar a la perra un rato mientras sigo mirando el móvil a ver qué tal y veo que pasados los 45 minutos empiezan a agotarse tallas y veo que pasados 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, empiezan a agotarse tallas, la mía todavía seguía disponible, pero se estaban agotando tallas a una velocidad que la verdad empezaba a ser preocupante. Así que llega el momento, empiezo a entrar un poquito en pánico y digo, mira amigo, no pasa nada, en España tampoco hay tanta cultura del tema de las zapatillas, voy a acercarme a un fulllooker que tengo cercano, no al del centro de Barcelona porque ahí supongo que sí que habrá cola, pero voy a irme al de la maquinista que está cerca de Barcelona pero está como un poquito apartada y ahí no habrá mucha gente, no habrá mucha gente haciendo cola en el fulllooker y no pasa nada. A todo esto el día de antes por si acaso había enviado un email a fulllooker acerca de si vendían las yis en las tiendas porque es algo de lo que ni siquiera me había informado. Les escribo y Noemi, muy maja, me responde, hola muchas gracias por tu mensaje, empieza la lucha por las yis. Por supuesto que sí, tendremos las yis disponibles en dos tiendas físicas de Barcelona, bla bla bla, pero te aconsejo que si estás muy interesado en ellas vayas a hacer cola un rato antes de abrir a la tienda así puedas tener tu yis sin problemas de que no haya stock. Así que eso principalmente Noemi me dice que vaya un ratito antes de que abra a la tienda pero que no me preocupe así que veo que la maquinista abre a las 9 y media y son como las 9 menos cuarto o así, cojo el coche, voy hacia allá, tardo 20 minutos, media hora por el tráfico y estoy a las 9 y 20, estoy delante del fulllooker el cual todavía está cerrado y no hay ningún problema. El mail es tal cual, os lo he leído y os lo he puesto por pantalla, no había comentado nada acerca de una apertura de tienda como una hora y media antes de la hora oficial que es justamente lo que pasó. Llego al fulllooker, veo que está cerrado, veo que hay 3-4 personas en la cola y digo bueno, lo típico en España, nadie busca realmente las Yeezys, nadie tiene ese hype para madrugar y para hacer cola por unas zapatillas. Me planto ahí en la cola, les pregunto, oye, ¿estáis aquí en la cola por las Yeezys y tal? Y me dicen que sí, que ya van esperando desde las 12 de la mañana que estaban mirando por internet, por internet, que eso y están hablando por teléfono acerca de qué detalles se van a pillar y tal para un amigo y no sé qué cuántos. Así que digo, hecho, no hay ningún problema, de hecho le escribo a un amigo por WhatsApp el cual también está intentando pillarlas por Adidas pero ha sido imposible, se han agotado ya prácticamente todas y le digo, eh, estoy aquí en fulllooker, no puedo comprar yo dos pares porque solo te permiten comprar uno por persona pero hay un Snipes cerca, que el Snipes incluso tiene las Yeezys, que es la primera vez que veo un Snipes vendiendo Yeezys. Eso es lo que salía en la web oficial de Adidas, así que digo, bueno, compro un para aquí de Yeezys, me voy a Snipes y te compro otro para ti, además somos la misma talla, si me hace probármelas va a ver que son para mí, no hay ningún problema. Abre la tienda y como os he comentado, soy fatal contando historias, os he hecho spoilers, llegamos hasta la caja y le decimos, oye amiga, danos Yeezys, por favor. A la cual ella nos responde, hemos abierto a las 8 de la mañana y ya han volado todas, había una cola espectacular. Me quedo que no sé absolutamente ni cómo reaccionar y salgo corriendo hacia Snipes, que estaba en ese mismo centro comercial, estaba súper cerca y veo que no hay ninguna cola y digo, igual la gente no se ha enterado de que venden en Snipes. Entro, pregunto, oye, ¿tenías las Yeezys, por favor, quiero comprarlas, tal? Me dice, no, al final no las hemos traído. Y yo, pero, ¿estáis en la web oficial de Adidas como tienda que va a vender las Yeezys? Ya, pero no, amigo. En ese momento quería morirme después de todo el madrugón, después de salir corriendo con el coche, el centro comercial más cercano a las 8 de la mañana y más incluso cuando mi amigo, el que también estaba intentando pegar las Yeezys, me dice que se ha pasado por el fullduker mientras iba por el trabajo y había una cola espectacular y que no era ni medio normal, incluso por otra tienda que se llamaba Strap, en el cual había una cola de como unas 80 personas todavía en la puerta. Y una amiga suya que conocía al dueño de esa tienda le comentó el día anterior, ya que dijo, oye, ¿me puedes guardar una? Y le dijo que imposible. Solo tenían un par por cada batalla y había como 80 personas fuera de esa tienda. En ese momento es como, ¿qué cojones está pasando? Y durante el día empiezan a salir vídeos de colas de decenas de decenas de personas en Estados Unidos haciendo cola y matándose por las malditas Yeezys negras. Nadie las estaba pudiendo conseguir, han sido increíblemente difíciles de pillar. Había un poquito más de hype, era evidente, porque son las primeras negras en mucho tiempo, pero no esperaba tan tremenda avalancha de gente y todo el mundo intentando conseguirlas y que todas las webs se cayera, la de Foodlooker estaba caída, la de GD Sports estaba caída, la de todas las tiendas europeas que las vendían intenté entrar a través del móvil cuando salí de Foodlooker caídas. Todo el mundo se estaba matando por este par de Yeezys. No sé si es cuestión de que los números de que había 100.000 pares han sido erróneos o que la demanda ha sido tan increíblemente brutal que los 100.000 pares han quedado cortos. Yo creo que es mitad y mitad, no creo que hubieran 100.000 pares porque si no, no hubiera pasado esta maldita locura y si nuestras zapatillas no se venderían por como 450-500 euros, cosa que para una Yeezys hoy en día es algo espectacular, o sea, increíble. Así que nada, cogí el coche y me volví a casa derrotado principalmente porque sabía que no tenía nada que hacer. Si en ese centro comercial que estaba alejado del centro de Barcelona no había ninguna, ir al centro y preguntar iba a ser una completa pérdida de tiempo porque había muchísima más gente allí queriendo conseguirla seguro. Así que nada, me vuelvo a casa, Elena estaba durmiendo en el momento en el que yo me fui corriendo cogiendo las llaves del coche y diciendo de medio dormida ha pasado algo malo y le dije no, no, no pasa nada, no te preocupes, luego te cuento cuando vuelva. Y cuando vuelvo pues nada, está desayunando y me comenta qué coño había pasado, dónde había ido y le digo el tema de las zapatillas, a lo cual lo primero que me responde es en plan, estás loco amigo, qué coño haces, en serio, has salido de la cama a las 7 y media, 8 de la mañana para intentar conseguir un par de zapatillas. Yo le digo sí, obvio mi vida, pero nada, me he quedado sin ellas, me resigno por completo, entro a la web de Sneaker Noticias, intento entrar a todas las webs europeas a ver qué puedo, a ver si hay algún par que todavía queda disponible, pero todas están o colgadas o fuera de stock. Y nada, estoy súper resignado mirando vídeos acerca de los lanzamientos de Estados Unidos donde hay colas y colas de peña, cuando en ese momento entra en juego la flor en el culo más brutal que he tenido en mi maldita vida. Y es que estoy mirando el ordenador cuando me vibra el móvil y tengo esta notificación y veo que Sneakers & Staff me ha cobrado 230 euros del Paypal, con lo cual quiere decir que al único sorteo al que entré sin quererlo y quería cancelar mi participación ha sido el primer sorteo de una tienda europea que he ganado en mi puta vida y han sido estas Yeezys en mi talla y son mías después de tanto quererlo. Esa, queridos amigos, ha sido mi maldita puta suerte y por lo cual estoy haciendo este vídeo. Ha sido súper curioso, ni yo me lo creía. Al principio me dio un ataque de pánico porque creía que me habían tocado las Reflective porque era la única aplicación en la cual podías entrar al sorteo y esas entré obviamente porque esas eran súper súper limitadas. Pero bueno, no fueron las Reflective, pero han sido las normales y las puedo tener en mis manos por retail y estoy muy muy contento con ellas. Por último, mi valoración de la zapatilla es una completa pasada. Más que negra diría que es como color chocolate y grises o algo así, pero aún así luce increíble los cordones que tengan lo del 3M, lo de que sean reflectantes, que supongo que igual lo estáis viendo. Está muy guay porque le da toquecitos de blanco a los cordones, lo detrás, el toquecito es en rojo, creo que le da un tono espectacular. Y en cuanto a confort, si ya habéis probado alguna de las Yeezys 350 y si no, de verdad os lo recomiendo muchísimo. Es una de las zapatillas más cómodas de la historia, principalmente porque esto es todo boost. Es una tecnología de adidas increíble que es como si andaras sobre las nubes y lo de arriba es como una telita que es súper cómoda y que se adapta a tu pie. Puedes llevar las zapatillas desabrochadas completamente. De hecho, la gente hace como patrones y hace movidas con las zapatillas. Yo estas las llevo, por ejemplo, completamente desatadas. Son súper cómodas, se adaptan súper bien a tu pie y a mí me parecen una delicia. O sea, a mí me encanta cómo lucen en los pies y aparte de estilo, tienen una comodidad espectacular. O sea, que mejor imposible. Me parecen unas zapatillas brutales. Y hasta aquí, amigos, mi historia y hasta aquí, amigos, el vídeo de cómo conseguí esta Yeezys 350 V2. No sé si a alguien la había interesado, pero por favor, dadle en los comentarios si habéis llegado a este momento del vídeo. Ponadme en el comentario ¡Albaricoque! Comentáis lo que queráis y ponéis por data ¡Albaricoque! Y así sabré que habéis llegado a este momento del vídeo. Muchas gracias por escucharme. Leeré todos los cómets si tenéis alguna duda. No dudéis en hacérmelo saber. Y así formamos esta pequeña crew maravillosa de zapatillas dentro del canal Otaco, que es habitualmente. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!